Sabor Boricua Juan Mayor Saludos amigos y amigas de mi mundo virtual Gracias por las buenas vibras y felicitaciones en mi día de cumpleaños Este poema está dedicado a todos ustedes con mucho amor Negros y blancos, trigueños o albinos Pa'lante Católicos, pentecostales, musulmanes, evangélicos, ecuménicos Santeros, llorúas y hasta aquellos que no abrazan ninguna religión Ateos, agnósticos, pa'lante Desde el Bronx en Nueva York Quiero yo en mi cumpleaños a mi mundo agradecer El calor que me han brindado, aunque no los pueda ver Cara a cara, noche y día, como debiera de ser Cada momento en mi vida es un poema incompleto Un poema al que yo cuido con amor y con respeto a su calor ayer Estos tiempos diferentes no se ayudan a crecer La paciencia vale oro, no debieras comprender Enfócate en la energía que se encierra en tu cerebro Y aprenderás de la vida a comprender sus misterios Nuestros poderes mentales que nos dieron al nacer Son tan tuyos como míos, no los eches a perder Libera tu mente hoy de ataduras terrenales No permitas que el temor vaya agrandando tus males Somos seres especiales con poder de creación En tu mente está la llave Que te da liberación Pa'lante con sabor Si te encuentras temeroso de lo que pueda pasar Acuérdate que tú puedes tu situación controlar Hay un poder superior que nuestra vida se ampara Aférrate a ese poder, sin él la vida no es nada Quiero yo en mi cumpleaños a mi gente agradecer El calor que me han brindado, aunque no los pueda ver Cara a cara, noche y día, como debiera de ser Pa'lante Lucha, comparte y progresa, viviendo en paz y armonía A la asociación Pa' mi gente linda de Puerto Rico Vaya familia, pa'lante Mi gente linda de East Trigon Avenue En el Bronx, en Nueva York Azucadola Don Miguel, 71 años Pa'lante que mucho ha caminado Quiero yo en mi cumpleaños a mi gente agradecer El calor que me han brindado, aunque no los pueda ver Cara a cara, noche y día, como debiera de ser Cada momento en mi vida es un poema incompleto Un poema al que yo cuido, con amor y con respeto Estos tiempos diferentes nos ayudan a crecer La paciencia vale oro, lo debieras comprender Enfócate en la energía que se encierra en tu cerebro Y aprenderás de la vida a comprender sus misterios Nuestros poderes mentales que nos pierdan nacer Son tan tuyos como mío, no los eches a perder Libera tu mente hoy de ataduras terrenales No permitas que el temor vaya agrandando tus males pa'lante Somos seres especiales con poder de creación En tu mente está la llave que te da liberación Si te encuentras temeroso de lo que pueda pasar Acuérdate que tú puedes tu situación controlar Vaya pa'lante con sabor Desde el bronce en Nueva York 71 años Don Miguel Que mucho ha caminado Yeah Azúcar No So Yo 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 Gracias.